Cuenta el libro que ese día la tierra tembló Un cuerpo torturado a gran voz gritó Negro se puso al cielo y el velo se dividió Los que por días durmieron caminando se les vio En tus manos estoy, ya siento que me voy, no puedo respirar Si mi sangre es perdón, es mi muestra de amor por la humanidad Y aquella tarde se entrega, regalo de vida eterna Pa' todo lo que me escucha y a los que tienes sordera Sordera Cuenta el libro que clavado él pereció Las marcas del maltrato vestía al hijo de Dios Fue llevado a la tumba que en silencio lo guardó Solo por los tres días que María lo lloró Y otra vez un temblor cuando el ángel quitó la piedra del lugar Había gran conmoción pues el hijo de Dios vida pudo cobrar Que no hay ninguna leyenda Y otra historia callejera El testimonio está escrito Resucitó Resucitó Jesucristo ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Música Ya que ya tardes entrega, regalo de vida eterna Pa' todo lo que me escucha, que a los que tienen sonrera Y no es ninguna leyenda, de otra historia callejera El testimonio está escrito, resucitó Jesucristo Que no te ven a solvera Música